Un hombre con privilegios. ¡Vámonos, B-Way! ¡Vámonos! Mejor desaparece tanto que me arrepienta. Le dio vuelta a su destino. Desde los mejores días de mi vida, me haces un hombre muy feliz. Mi esposa. Ahora vivirá el peligro. ¿Sientes lo que siento? Y el primer amor al límite. Pase lo que pase. Amar a morir. Domingo 21 de febrero, 11 p.m. este 8 pacífico. ¡Vámonos!